muy buenos días amigos de mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal hoy les traigo un vídeo que nos va a poder permitir ubicar nuestro teléfono o hacerlo sonar cuando se nos extravía de pronto está abajo de las cobijas en algún cajón no lo logramos ubicar y éste se encuentra en modo silencioso lo vamos a poder ubicar muy fácilmente e incluso verlo en el mapa es decir tener las coordenadas geográficas bien esto lo podemos hacer con dos métodos uno muy fácil que es cuando el teléfono cuenta con internet poderlo ubicar y hacerlo sonar y el otro que es mucho más interesante y es cuando nuestro teléfono definitivamente no tiene ningún tipo de conexión a internet lo vamos a poder ubicar sin ningún problema y hacerlo sonar así éste se encuentra en modo silencioso así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno para ubicar o hacer sonar un teléfono cuando lo extraviamos hay varios métodos incluso desde google en este link lo podemos encontrar sin ningún problema sin instalar ninguna aplicación simplemente entramos con la misma cuenta de gmail y ahí nos aparecerán varias opciones vamos a darle la opción hacer sonar y como vemos el dispositivo suena independientemente si está en silencio o en modo vibrador sonará al máximo volumen posible y esto será muy útil para encontrar en nuestro teléfono vamos a hacer una prueba más bueno y desde este mismo link vamos a poder ubicar nuestro teléfono vamos a dar clic acá y nos mostrará en la plataforma en el mapa donde se encuentra ubicado nuestro teléfono para esto obviamente es importante aclarar que debe estar activo el gps de nuestro dispositivo para que éste pueda enviar la posición correcta bueno ahora vamos a ver el otro método que es con esta aplicación que me pareció excelente se llama where is my droid es gratuita bueno al menos para las funcionalidades básicas que vamos a utilizar acá simplemente le damos todos los permisos a la aplicación recuerden que en la descripción del vídeo les dejaré el link de la play store y acá creamos una cuenta si no la tenemos con la misma cuenta de gmail que tengamos en la que tengamos asociado a nuestro teléfono acá simplemente le damos un nombre al dispositivo para que nos aparezca en la plataforma le vamos a dar nuevamente permitir le voy a dar guardar contraseña siguiente siguiente y ya nos mostrará el panel de la aplicación la aplicación trabaja en segundo plano es decir que no necesitamos tenerla abierta acá nos saldrán las opciones gratuitas que son las de timbre y ubicación las otras ya vienen incluidas pero en la versión de pago acá lo que debemos hacer es ingresar a la página where is my droid puntocom con la misma cuenta que hayamos creado recuerden que es importante que esté asociada a la misma cuenta de gmail de nuestro teléfono y acá nos mostrará los teléfonos que tengamos registrados yo tengo dos vamos a ubicar nuestro mi mix la ubicación vamos a darle sonar y bueno y como se dan cuenta hasta que no entramos a la notificación y le notificamos que encontramos nuestro teléfono no dejará de sonar una prueba más perfecto listo ahora vamos a hacer la prueba más interesante es cuando nuestro teléfono el que queremos encontrar no tiene internet hasta ahora estos métodos solamente no funcionan si el teléfono tuviese internet para que nos funcione sin internet vamos aquí a la opción de alertas ahí nos saldrán diferentes códigos y estos son los que tenemos para la versión gratuita timbre y gps es decir timbre y ubicación y vamos a enviar un mensaje de texto al dispositivo que queremos encontrar desde cualquier otro teléfono un mensaje de texto con el código que nos sale ahí es decir si queremos que suene vamos a enviarle un mensaje de texto que se llame tono wm de estos códigos los podemos cambiar los podemos personalizar si queremos entonces vamos a enviarle un mensaje de texto y ahí en nuestro teléfono sonó sin ningún problema y esto sin que el teléfono tenga internet no es necesario que tenga internet simplemente que tenga una sim card prepago puede ser ahora vamos a darle en gps m wm de el código él se demorará unos 30 segundos mientras el teléfono que recibe el mensaje pues en reenvía la posición y la dirección de donde se encuentra ahí nos acaba de llegar la respuesta del mensaje de texto para esto no necesitamos internet pero si el teléfono al cual le enviamos el mensaje de texto debe tener salida de mensajes de texto para poder responder el mensaje con la ubicación o con la orden que le demos bien amigos y si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like ayúdame a crecer la comunidad de mundo andro y manía dame la oportunidad de suscribirte al canal si no lo estás activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los avisos de cuando subamos cada vídeo acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo vídeo chao chao un saludo